La comunidad de niños nace hace 30 años con el objetivo de ayudar niños de la calle. Queríamos darles a ellos la oportunidad que nunca pudieron tener. No solamente era el problema de que estén bien curados o que hayan comido, sino que había que curar una herida antigua que es la anemia. Porque la capacidad de recepción de información era menor. Si nosotros tenemos la capacidad de combatir la anemia, tendríamos la posibilidad de que los niños estén en condiciones de poder pelear un futuro. Digno y diferente como es el del peruano. O sea, no podíamos concebir que había niños que se duerman en la clase, que les depita hoy día la clase y mañana ya no entiendan, se hayan olvidado. Era un problema grave. Y eso es un problema de falta de hierro en el organismo. O sea, no se oxigena bien el cerebro. Hasta que logramos encontrar que producir el pan de hierro. El problema era el olor y el sabor del hierro hemínico, en este caso. Así que vimos en el pan y con mucho esfuerzo hemos logrado sacar un pan de buena calidad, buen sabor, parece un bizcochito y que los niños lo aceptan a la perfección, como lo habrán visto. Eso ha permitido que mis niños tengan cero anemia, lo que nos ha permitido generar estudiantes, generar educación. Los panes son un pan común. La única diferencia que se le pone, se le incorpora el 2% de hierro hemínico. El hacer el pan es hacer un bizcocho, nada más. Tiene un poquito de azúcar, es dulce. Y luego, ¿cómo repercute en el niño? Es muy simple. Cuando se les hizo el análisis, a la entrada, tenemos un promedio de 35% de niños con anemia. Hoy tenemos cero y se les va revisando constantemente. Pero hemos visto que cuando se les da el pan en el desayuno, cuando viene mezclado con el cuáquer, con la leche, con más cosas, no funciona. Entonces, ¿qué hacemos? Les damos a las 10, cuando su barriguita ya está casi vacía, entra el pan de hierro y los vellos absorbentes del intestino van absorbiendo hierro y les ayuda. Y luego, lo mismo hacemos con otro pancito a las 3 de la tarde. Cuando ya su digestión del almuerzo ya ha pasado, les volvemos a dar. Y entonces, eso les significa un cambio en la movilidad, en la citromotricidad de los niños. Ha habido un cambio a nivel de recepción de información, de mandar información. Es una maravilla. O sea, los avances son muy importantes. Nuestros niños en este país leen un libro o dos libros al año o los resúmenes de libros. Estos chicos, y les invito a que comprueben, se leen un libro pequeño, de hecho, a la semana. Ellos tienen el reto de hacer 37 libros al año, los chicos de secundaria. Eso es un logro sustancial. Pero, ¿de dónde sale el logro? El hierro. Porque ellos van conversando conmigo los libros. Eso permite que ellos tengan capacidades que antes no la tenían. Le hemos dado vida a estos niños, básicamente, con el hierro. Y no es gran inversión. Uno puede decir, no, es una gran inversión. No, es una gran inversión. Cali o Arma paga un solo 80 por desayuno por niño. Esto vale 20 centavos. Con 20 centavos cambias la vida de los niños. Claro, aquí no hay negocio. Aquí nadie gana. Pero esa es más o menos la alternativa. Eso es el pan de hierro. Para nosotros, el milagro del hierro que da esperanza a los niños. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!